Muy buenas amigos y amigas del canal, hoy os traigo lo que es en sí un vídeo muy diferente a los típicos que os suelo traer en sí, por el cual creo que es bastante interesante ya que afecta realmente tanto al mundo del coleccionismo como el de los videojuegos y demás ámbitos de nuestra vida cotidiana. Si tienes hobbies, claro está, a no ser claro que seas un aburrido sin aficiones y te dediques a mirar por la ventana esperando que se realice en sí el típico vaticinio, esperando que caiga un meteorito o lo que es en sí el fin del mundo. Trata principalmente sobre lo que es en sí sobre la obra de Akira Toriyama de Dragon Ball Super Super Hero, pero que realmente podemos aplicarlo lo que es en sí a todo lo demás sin excepción alguna, os lo aseguro. Lo primero vamos a tratar de explicar una palabra de dónde proviene y qué uso se le da para que nadie se quede con la duda de nada en mi vídeo, ya que me gusta que la gente que tiene comprensión auditiva puede usarla para así dialogar o debatir de manera sana y culta. Y comenzamos lo que es por la palabra, que muchos todos la conocéis, imagino, SPOILER. La palabra SPOILER en sí es un anglicismo que se usa con el sentido de la revelación de detalles de la trama de una obra de ficción. En español se recomienda usar en su lugar destripe, que es de destripar anticipar el desenlace de una historia a quienes no lo conocen. También se puede emplear la adaptación ya documentada, lo que es en sí actualmente en España, SPOILER, ya que está masificado. Vamos, que como SPOILER se denomina en español, aquel texto que se revela o adelanta información, que se ignora sobre la trama de un programa de televisión, una película, un videojuego, un libro, etc., arruinando el suspenso o la sorpresa final. La palabra como tal en sí deriva del verbo TO SPOIL, que en inglés significa arruinar o destruir el valor o calidad de algo. De allí a la hora de introducirlo se considere conveniente avisar antes de los lectores o interlocutores mediante la expresión ADVERTENCIA DE SPOILER, o en inglés, el tan conocido en las redes sociales, SPOILER ALERT. Con lo cual se informa con la posibilidad de enterarse de eventos de giros de trama futuros que resten interés. Un ejemplo de ello sería en una película de terror donde unos pobres adolescentes, que no paran de ser asesinados por un misterioso hombre enmascarado, no se sabe nada hasta el final de la película que se descubre quién es el asesino y por qué. Y si alguien te lo dice de antemano, la película pierde parte de la gracia. Hoy en día los SPOILER afectan sobre todas series de moda como ocurría en el Juego de Tronos o The Walking Dead como los estrenos de cine más esperados. Muchas veces son malintencionados, mientras que en otras ocasiones están causados simplemente porque la persona con la emoción del momento no ha podido evitar correr a publicar en sus redes sociales qué opina sobre que este o aquel personaje haya hecho cierta acción. Hasta aquí yo creo que ha quedado bastante claro lo que realmente significa el SPOILER y lo que no. Y para recalcar en sí y para dejar bien claro que cuando simplemente la empresa en un trailer te mete ciertos momentos, ya no es considerable SPOILER porque es algo que la propia empresa te ha dado en sí. Y si tú estás, por ejemplo, compartiendo eso, tampoco se puede considerar SPOILER por la sencilla razón de que tú simplemente has compartido lo que la empresa te ha dado, ya sea mediante una imagen o un trailer, como lo quieras llamar. A base de estas acciones que las propias empresas te están dando para que tú lo veas y te levante esa expectación que tan conocido es como la palabra hype, que de manera resumida y sin alargarme, quiere decir tener unas altas expectativas sobre algo, como suele ocurrir a menudo en el mundo de los videojuegos. Para mantener a los SPOILERS ahora ya en internet, al menos durante un tiempo, te recomiendo que realices dichas acciones. Primero, evita las redes sociales ante todo, pero jodido lo vas a tener con el caso de Dragon Ball Super Super Hero porque en teoría se estrena en España sobre agosto, o sea, todavía te quedan dos meses y pico, jodido lo llevas. Dos, te recomiendo silenciar lo que es la palabra en Twitter, dada que sea en este caso, por ejemplo, Dragon Ball Super Super Hero, si eres usuario de esta red social, porque si silencias dicha palabra, lo normal sería que no te entrara nada por ese lado, pero hay que silenciar sinceramente muchas más palabras porque hay tantas ramificaciones y abreviaciones que al final te acaban entrando por cualquier lado. Tres, silencia los comentarios si eres usuario de la red social de Instagram, porque te aseguro que por algún lado o por otro te llegará. El problema está que como es tanto tiempo, para entonces seguramente te entre por algún lado dicho spoiler. Por lo tanto, si no te alejas de internet, en resumido, ¡estás jodido! Bien, con esto ya hemos quedado bien claro lo que es el tema de lo que es en sí el spoiler, que trae, que conlleva, muchas veces de manera malintencionada y otras veces pues de manera que estamos con el hype, por decirlo así, que nos hemos enterado de algo que ocurre, que nos encanta, y lo hacemos, pues lo publicamos a los mil vientos. Yo no suelo hacerlo, pero conozco a gente que sí lo hace. Con esto va relacionado con todo lo que os voy a traer de este vídeo, porque sinceramente va todo enlazado a lo que la gente se queja, y por eso yo os digo que si os molesta mucho el tema de los spoilers, tranquilos, que no vais a ver ningún spoiler aquí, pero son las formas que yo os ofrezco para intentar huir de ellos, pero lo tenéis muy jodido si estáis en internet, que prácticamente está la gran mayoría de personas del mundo. Ahora vamos con la opinión personal con la película de la obra del maestro de Akira Toriyama, Dragon Ball Super Super Hero, del motivo, del porqué y cómo hemos llegado a este punto actual, donde nos vemos muchos fans enfrentados por su forma de toma de decisiones finales, con los resultados actuales, o lo que es lo mismo hasta la fecha. Por ejemplo, el tema del diseño de la película que tanto hemos criticado diciendo que se parecía un videojuego, entre los cuales yo me incluyo. El boss final que han hecho que no diré su nombre, para evitar así todo tipo posible de spoiler por mi parte a la gente que me esté viendo en el canal, para mantener ese respeto. El power up que le han dado a Son Gohan, el hijo de Son Goku, la nueva transformación de Piccolo con su power up correspondiente también, el retorno del ejército rojo, la red de Raibon, como queréis decirlo, etc. Si os fijáis y pensáis en frío, todo esto lo llevaba pidiendo a la gente mucho tiempo, muchísimo tiempo, prácticamente desde que comenzó Dragon Ball Super Super Hero, o acaso me lo estoy inventando, porque cuántas veces han pedido y exigido a los fans de Dragon Ball, que le dieran más protagonismo, tanto a Piccolo como a Gohan, porque eran personajes muy desaprovechados, se llevó diciendo desde los inicios de Super, y tras la llegada de la resurrección de Freezer, aquello fue el hazmerreír sobre todo para Gohan. ¿Cuántas veces habrás leído en los grupos de Facebook o de WhatsApp, qué mal desaprovechados están estos personajes, y qué vergüenza, y qué despropósito han hecho con ellos? ¡Millones de veces! Con esto no estoy diciendo que ni tú ni yo lo pidiéramos, pero sí es posible que si nos ponemos a pensarlo de manera fría, y no actuamos como neandertales, echando lo que es en sí pestes por las redes sociales, como muchos hacen con ellas, pues estas son las diferencias de la evolución del ser humano entre unos y otros, los que lo usamos de una manera sana y constructiva, y luego están los que lo usan de manera destructiva. Pensad en frío, ¿cuántas ilustraciones de fanarts existen en la actualidad? ¿Cuántas? ¿Cuánta gente consume este tipo de contenido en la era digital? Ya sea Messi indiferente, YouTube, Facebook, Instagram, etc. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos artistas han realizado versiones de diferentes personajes, como puede ser, como veíamos hace unos meses, de Golden Cell, Gohan y Vegetta Ultra Instinto, Goku nivel, no sé, 80 ya, todos los demás personajes de la obra de Akira Toriyama. ¿Cuántas cosas hemos visto realizadas por fanart y que reciben miles y miles y miles de me gusta? Coño, sin ir más lejos, y para que así me entendáis de una puñetera vez, ¿Cuántas versiones del Ultra Instinto, el Migate no Goku, hemos podido observar, desde que se emitió por primera vez en el anime de Dragon Ball Super, en la saga del Torneo de Poder, ¿Cuántas versiones hemos visto a través de fanart, en el que hemos observado un Gohan con el Ultra Instinto? Cientos y cientos e incluso miles de versiones, y todas ellas aplaudidas por la gente. Damas y caballeros, y niños y niñas, pero lamento deciros, que nos han ofrecido lo que la gente estaba aclamando precisamente. O sea, esto no se lo han sacado de la manga, en plan de, esto ha sido lo que la gente consume, pide y exige, o al menos, gran parte de esa gente, no digo que tú, lo pidas o lo consumas, o yo, porque yo no suelo ver, pero de vez en cuando por Instagram, pues, veo. Otra cosa es que le den me gusta, porque a mí sinceramente, no me gustan ciertas versiones, o sea, lo veo, yo lo veo feo, pero yo respeto a quien le guste, pero esto es, una de las consecuencias. Bueno, 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 lo que encontré, indagando y preparando, para montar este vídeo, de manera totalmente random, aleatorio. Gente, que está despotricando, actualmente, de las tomas de decisiones, de lo que se está realizando, con los personajes, de Dragon Ball Super, como puede ser, el Migate no Goku, o el Traigo de Bellita, entre otras cosas, vale, pues ahora resulta, que eso está muy mal, pero cosas, como estas, que os voy a poner ahora, lo aplaudían, y decían que era, la polla en verso, y te quedas con una cara, diciendo, pero que te has fumado, pero que te has fumado, que eso es una mierda, que esa mierda, no te la crees, ni tú. ¿Cuántas historias alternativas, podemos encontrar en diferentes redes sociales, ya sea Facebook o YouTube, en los cuales, el artista o las personas, han realizado, historias alternativas, ofreciéndonos, unas auténticas locuras, de transformaciones, basadas, en otras locuras, de transformaciones, de tiempo atrás, no oficiales, y las cuales, están recibiendo, miles de me gusta, y de comentarios positivos, hacia los autores, de estas obras, ficticias, no oficiales, ¿cuántos? Solo pensad, en frío, a ver, vamos a ver, que alguien me explique, que haga el favor, de explicarme, ¿cómo es posible, que alguien critique, lo que es, el enemigo final, de la película nueva, de Dragon Ball Super Super Hero, y luego resulta, que te encuentras, que les gustan, creaciones, aberrantes, en las cuales, tienen la misma creatividad, en el culo, que la persona, que metió, a ese enemigo final, en la película, a mí, que alguien me explique, ¿cómo es posible, criticar eso, y alabar, por ejemplo, un Son Goku, el cual, tiene, ojeras rojas, marcas, que le han salido, por el cuerpo, en plan demonios rojos, también, con rayas rojas, por la cara, le han salido, unos bigotes, en el mentón, le ha crecido, un pelo, que es, diez veces, su tamaño, del cuerpo, con un ki divino, que, Zenosama, es una puta mierda, a su lado, y tienen la desfachatez, de llamar, cutre, a la película, de Dragon Ball Super, Super Hero, que va a ver, que yo no soy, la repanocha, que, que a mí me encanta, Dragon Ball Super, vale, o sea, ahí está mi colección, o sea, no soy un boomer, ni nada por el estilo, pero joder, veo esas cosas, y veo el otro, y, ¿por qué? o sea, es que, ¿por qué? o sea, a mí que alguien me lo explique, ¿por qué? ¿por qué has creado eso? ¿Quién te ha mandado crear, esa pedazo de mierda? Y se quedan tan panchos, yo, a la mierda, a tomar por culo, esto no es un juego, y yo sé que muchos me van a decir, bueno, ¿y tú cómo sabes esto? ¿de dónde te lo has sacado? ¿eres adivino? ¿cuál es tu fuente? y todo lo que mucha gente me suele decir muchas veces en las redes sociales, o en los grupos, o incluso, me han mencionado en algún directo, que si, mis vaticinios, pues bien, es todo muy, muy, muy sencillo de entender, amigos, todo esto proviene de lo que se conoce como lo que es en sí, estudio de mercado, ¿qué es un estudio de mercado? pues un estudio de mercado, es una investigación utilizada por diversas ramas de industria, para garantizar la toma de decisiones, y entenderlo mejor, en el panorama comercial, al que se enfrentan en ese momento de realizar sus operaciones, en este caso, es un grupo de personas, que se centran en saber qué es lo que la gente pide o consume, evidentemente, si estáis viendo, consumiendo, miles de fanarts, y todo esto, y lo estáis propagando por todas partes y demás, no esperéis que esta gente no se dé cuenta, porque para eso existen, los estudios de mercado, este tipo de estudio, es especialmente útil, para analizar aspectos, como hábitos de compra, región de operación, requerimientos de productos, o análisis de la competencia, para asegurar, el buen desempeño del negocio, vamos, que para que los coleccionistas, os enteréis de una vez, si dejáis de comprar, Goku's con el pelo azul, directamente, Van Presto, dejará de hacer, Goku's con el pelo azul, porque dirá, oye, ¿qué es lo que está pasando? que no vendemos, una mierda, y esto es así, si la gente, deja de lo que es, consumir, ciertas cosas, directamente, esta empresa, dejará de ofrecernos, esas cosas, y empezarán a indagar, y hacer sondeos, y demás, para averiguar, que es lo que queremos, o tan simple, como que de repente, la gente, deje de consumir, Dragon Ball, y se centren exclusivamente, como por ejemplo, en, My Hero Academia, o, Kimetsu no Yaiba, etcétera, automáticamente, dejarían de sacar, Dragon Ball, y ya se centrarían en esos, dejando totalmente aparcado, el merchandise de Dragon Ball, cosa que dudo, porque es de los que más venden, a nivel mundial, y entonces, a lo mejor te sacarían, de vez en cuando, alguna camiseta, y alguna figura, y ya, muchas empresas, o dueños de pequeños negocios, aún no son conscientes, de la utilidad, de un estudio de mercado, y este vídeo mío, te ayudará a comprender, de mejor manera, permitiéndote comprender, mejor el entorno, de todo este mundillo, Existen, tres tipos, de estudios del mercado, que tú, debes de conocer, por el primer lado, tenemos el estudio, de la medición, el estudio de la medición, es el objetivo, de disponer de datos, sobre tu mercado, como por ejemplo, el número de compradores, de un producto determinado, o sea, ya empezamos a mirar, sobre cuántos productos, han vendido, por ejemplo, del Perfect Cell, de acuerdo, de Master Lies, si ha tenido mucha, o poca acogida, la frecuencia de compra, de tu marca, y de tus competidores, vamos, para saber, si tú, por ejemplo, que estás ofreciendo, una figura de, por ejemplo, Demon Slayer, vale, pues, si tú eres de la compañía, Van Presto, de repente ves, que Sega está sacando, otra tirada, de también, de Demon Slayer, y están viendo, que ellos están teniendo, más aceptación, más ventas, el perfil, de las diferentes categorías, de clientes, aquí ya entramos, lo que es sobre, por ejemplo, lo que es en sí, de gente de mi edad, gente que, a lo mejor, con un tarabajo, etcétera, se compran figuras, el público más joven, a lo mejor, entre los 15 y los 20 años, obtienen más, porque evidentemente, no tienen dinero ellos, pero sus papás, se lo compran todo, todo esto, lo tienen ellos en venta, y más o menos, hacen un ratio, y acaban sacando, lo que es, proporción, el tema de ventas, y sobre todo, en este caso, Dragon Ball, es más gente de mi quinta, que de otras edades, el grado de notoriedad, que tiene tu marca, evidentemente, Van Presto, tiene mucha notoriedad, o por ejemplo, también Toei Animation, porque son, los titanes, en ese aspecto, pero, realmente, tienen, sus competidores, 2, estudios para entender, al consumidor, el punto aquí, es realizar un estudio, del mercado, para analizar, comportamientos, las motivaciones, del cliente, opiniones, como por ejemplo, valoración de la marca, diagnósticos de imagen, y oposicionamiento, segmentación, y tipología, usos y actitudes, desde el consumidor, priorización, de criterios de elección, exploración de expectativas, de estudio, de satisfacción, etc. Vamos, que van a observar, de manera resumida, como ha sido, lo que es, la acogida con el cliente, si recibe muchas, pocas críticas, si es muy, destructiva, la crítica, por donde atacan, etc. etc. Que de ahí, por eso, yo muchas veces, cuando hago los unboxing, que también hago una review, analizo, de arriba a abajo, de manera constructiva, dicha figura, para que así, vosotros sepáis, aquello que os exponéis, y en vuestra mano, decidís, si obtenerla, con todos esos fallos, o virtudes, o no. TES. Estudios para la toma de decisiones. Aquí la problemática, ya no es la misma, de lo que se trata, es de elegir, entre varias hipótesis, de la que tendrá, el mejor rendimiento, por ejemplo, seleccionar, el mejor empaque, que vosotros, los que sois coleccionistas, habéis entendido la primera, eso, verdad, lo de empaque, ¿por qué? Porque no es lo mismo, meterte una figura, en una caja así, que en una como las de los brolis, ¿vale? O las del Jiren. O sea, me vais a decir, que no se puede reducir la caja, ¿por qué? Os explico. Cuanto más grande sea la caja, más se encrece el envío, y esto es una cadena, o sea, se van retroalimentando todos, por todos lados. O sea, aparte de por sí, de que los productos, han subido de precio, si encima, añadimos más tamaño a estas cajas, la cosa se nos complica más, a nosotros como consumidores, pero para ellos, les sale mejor la situación, porque se están sacando más dinerito. Elegir entre varios anuncios o imágenes para una campaña publicitaria. Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando Ichiban Kui hace oficial las figuras del mes de tal, de Dragon Ball, ¿vale? Y luego saco yo un vídeo con esas mismas imágenes para que vosotros las veáis. Esto es una manera de propagarlo. Y lo mejor de todo es que es gratuito para ellos porque les hacemos promoción continua y gratuita y lo hacemos de una manera tan masificada entre todos los canales que les sale la publicidad gratis. Determinar la mejor promoción entre varios mecanismos. Esto va agarrado de la mano prácticamente con lo que os he explicado hace nada. Definir el precio óptimo de un producto, etc. Aquí es cuando nos dan realmente la clavada y nos desalientan posiblemente con sus precios actuales o hace que nos empobrezcamos más todavía ampliando nuestras maravillosas colecciones. Ahora bien, principalmente estos grupos de mercado se centran en reuniones aclarando qué se quiere y qué no. Pero también actualmente en las redes sociales que es el buffet libre donde podrán tranquilamente sin la necesidad de hacer encuestas y demás observando las reacciones de la gente de qué es lo que la gente quiere y consume. Y aquí amigos míos es donde entramos como carnaza porque así es somos carnaza para todo este tipo de industrias ya sea el de las películas como por ejemplo para Dragon Ball Super Super Hero como de las figuras de las Ichiban Kuji como de los videojuegos es decir que nosotros estamos pidiendo Goans y Vegetas con el Ultra Instinto y ellos nos lo darán a la larga de una manera o de otra o de una manera muy similar o si la gente pide cosas descabelladas como un Turles y un Radix Super Saiyan 3 lo acabaremos teniendo o los tenemos como ya ocurrió con Dragon Ball Heroes que es el paraíso de las aberraciones más descabelladas que nos podremos encontrar a la larga esto ya depende sobre tu gusto si te gusta o no te gusta algo como ello así que si todo esto de manera breve y resumida es por nuestra culpa como consumidores diciéndolo de manera fea y generalizada esto es como el asunto de las loterías Ichiban Kuji si la gente compra entre 300 y 400 euros por loterías no esperéis que no vayan a subir los precios del producto y que al final les interese más traer las loterías Ichiban Kuji antes que las Ichiban So el ejemplo ya lo habéis visto lo que es en Europa con las Ichiban So de los androides que al final si que llegan pero que realmente el resto de loterías Ichiban Kuji que han sido mencionadas hasta ahora ninguna sale en Europa alguna sale en América y el resto se queda en Japón y ya sabéis el que avisa no es traidor y yo llevé avisando esto bastante tiempo esto también lo podemos aplicar lo que es en sí al mundo de los videojuegos si los consumidores no compraran los dichosos y famosos DLCs no los sacarían tan asiduamente por obviedad la culpa es del consumidor que ellos solo se lucran como empresa sin excepción de la demanda existente por el propio consumidor podemos aplicarlo al pago online para poder jugar empezó Microsoft con la primera Xbox luego se sumó al carro Sony Playstation y ahora Nintendo también es todo una cadena amigos espero que con este video haya quedado todo muy claro todo lo que ello conlleva el tema de lo que es el uso el consumo de nuestras aficiones pues todo ello dictará lo que es a la larga por norma generalizada cual es el producto que nos van a ofrecer al final o algo aproximado sin más espero que os haya gustado este video y agradecería que me dejarais vuestra opinión lo que es abajo en la caja de comentarios vuestra opinión sobre ello si os ha gustado si estéis a favor si estéis en contra no os gusta que os estén espiando que es algo que ya sabíamos desde los albores del tiempo etcétera etcétera todo esto son consecuencias son tomar y tomar tomedacas como quien dice la cuestión es lo que realmente importa es que que sepáis que todo esto proviene todas estas decisiones este color los colores de pelo y todo esto todo esto proviene porque ellos lo ven en las redes sociales o sea nosotros no es que ellos lo ven ahí o sea no hay que darle más vuelta si la gente consume este tipo de cosas lo normal es que ellos nos ofrezcan ese tipo de cosas así que nada amigos espero que el video os haya gustado y ya sabéis si os ha gustado me dejáis un like enorme si no os ha gustado me dejáis un dislike y que le vamos a hacer y siempre podéis compartir este video lo que es por vuestras redes sociales para que la gente conozca el porqué de todo esto el tema de los spoilers como podéis luchar contra ellos aunque es muy jodido el porqué de la toma de decisiones que si colores de pelo power up sacados de la nada etcétera todo esto y mucho más en mi canal nos vemos chao chau 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 chau